En este ejercicio ya tracé previamente el PES, control menos, no me está reconociendo el atajo, bueno, lo pongo al 50 o 100%, ok, ahí están ya los atajos, es control 1, 2, 3 o 4, voy a dejarle con control 2, aquí había creado varias capas, las voy a tirar, estaban aquí los ojos, los puedo quitar de hecho, control X, puedo tirar la capa, botón derecho, PASTE IN PLACE, y les va a pegar en el mismo lugar donde lo copié, control 4, aquí hay algo importante, cuando trazamos y presionamos control G, nos queda esta línea, y podemos estar moviendo justo para evitar que nos deje como estos huecos en blanco que tenemos aquí, para rellenarlo puedo presionar la tecla I, le doy click en esta parte, la K, que es la cubeta, y con la punta negra del cursor, le doy click aquí en V, y puedo colocar esto, es como están hechos los ojos, para si tuviéramos el caso de moverlos, no nos dejen huecos en la parte de atrás, y esto también es recomendable trabajarlo con la herramienta de plumilla para tener los vectores y poderlos mover más fácilmente, control menos, barra espaciadora, y ajusto esto, donde tengo el P le voy a poner como nombre PES, botón, dado que estos van a ser botones, voy a crear una capa más, le voy a poner como nombre FONDO, voy a poner el fondo en la parte de atrás, simplemente tomamos esta hoja y la movemos hacia abajo, con la, puedo usar la herramienta de plumilla, puedo usar el pincel con la V, brush, y desde aquí puedo cambiar la forma del pincel, y el tamaño del pincel, hago un trazo irregular, presiono SHIFT, se va en línea recta, igual aquí estoy apretando SHIFT, y SHIFT aquí, presiono CAM, le doy un clic y ya tengo esto, V, es el puntero de color negro, y puedo seleccionar los sobrantes con la tecla SUPRINT, borrarlos, igual aquí, control J, me permite acceder al fondo, el tamaño que vamos a trabajar es 960 por 540, verificamos que aquí diga 24, y le voy a cambiar el fondo, a un color azul, este de aquí, vamos a dejarlo aquí como pez, el fondo, si ya no lo necesito, lo puedo bloquear, puedo agregar algunos elementos, como algunos arrecifes, o unas algas por aquí, pero en este momento voy a dejarlo así, para animar el pez, es un poco raro, F8, le vamos a poner aquí pez, recordemos que F8 abre esta ventana, ok, lo vamos a dejar como botón, ok, y nos aparece una línea azul, si doy doble clic, me va a mover del escenario, que, donde tenemos la línea de tiempo principal, a una línea de tiempo independiente, que son los botones, en esta parte UP, es cuando nadie pone el cursor, encima de nuestro botón, esto se puede estar moviendo, y en OVER, es cuando pongan el cursor encima, después de darle doble clic, para entrar al modo de edición del botón, voy a presionar F6, para crear un fotograma clave, donde tenga exactamente, esta misma figura, antes de empezar a modificarla, en esta parte, me regreso a UP, selecciono todo, o le damos un clic aquí, F8, para hacer un nuevo símbolo, y ese va a ser el pez, que flota, no queremos que sea un botón, sino un clip de película, le vamos a poner OK, hay que tener mucho cuidado, para no poner el nombre, y dar OK, antes de verificar, que es lo que queremos, vamos a tener un botón, perdón, un moviclip, adentro de un botón, OK, ahora se puede poner la línea azul, le voy a dar doble clic, botón derecho, crear interpolación clásica, puedo avanzar unos 4 segundos, F6, y muevo esto, hacia arriba, el resultado, es que esto se va a mover aquí, de este lado al otro, pero, como les había dicho en algún momento, quiero que esto baje a esta posición, y el lector de flash, se va a ir directamente acá, es decir, lo va a mover hacia abajo, para poder hacer esto, recordemos que, botón derecho, Copy Frames, el primer fotograma, y el último, tienen que ser iguales, y el único cambio, lo vamos a poner en medio, F6, aquí lo vamos a mover así, entonces ya sube y baja, de manera continua, Control Enter, activa el, reproductor de películas, del programa, y aquí vemos, como sube y baja, podemos agregar, dar un clic, en cualquier fotograma, y en la ventana, en el panel de propiedades, podemos cambiar esto a, por ejemplo, 100, Control Enter, y aquí vemos, como cuando llegó arriba, se fue frenando, acá le podemos poner, menos 100, para simular, las entradas lentas, y salidas lentas, se va frenando, cuando llega arriba, se mueve rápido, frena arriba, y el siguiente movimiento, me regreso, en un nivel anterior, que sería el botón, ahora voy a modificar, la acción de sobre, presiono F8, este va a ser, PES, nada, va a ser un, movie clip, ok, doble clic, botón derecho, crear interpolación, clásica, presiono, F6, en dos segundos, lo muevo hacia adelante, presiono la tecla Q, es el atajo de esta herramienta, presiono Shift, para escalar en proporción, y luego presiono, F6, aquí lo que quiere, es que el PES, simula que va a dar, una vuelta aquí, y en esta parte, quiero que se regrese, tengo que hacerlo, de un fotograma, clave al otro, porque, si pongo espacio, entre los fotogramas, aprieto este y lo jalo, nos va a dar, este tipo de, efecto, que se ve bastante raro, entonces tenemos que hacerlo, de un punto clave a otro, si aquí avance en dos fotogramas, vamos a hacer que aquí, avance en cuatro, es decir, en seis, presiono F6, lo muevo hacia el otro lado, vuelvo a apretar F6, un poquito más para acá, y vuelvo a poner este cuadro, encima de este, y para calcular, esta posición, este tamaño, va a ser muy difícil, por lo que le voy a dar, botón derecho, copy frames, avanzo, dos segundos más, botón derecho, paste frames, y ya tenemos la posición, y el tamaño, control enter, cuando ponga el cursor encima, se va a mover, en este sentido, va a dar la vuelta aquí, y va a regresar, a la posición que tenía, puedo agregar, efectos, como el que había agregado aquí, de EASY, le voy a poner 100, le voy a poner aquí, menos 100, este efecto, es para acelerar, o desacelerar, aquí se va lento, acelera, se va rápido, lento atrás, lento, da la vuelta lento, y acelera, aquí, tal vez, voy a dejarlo, solo en una parte, le voy a poner 0 aquí, y le voy a poner, 0 al inicio, solo le voy a dejar, esta opción aquí, con 100, bueno, quiero agregarle más cosas, para modificar cosas, dentro de esto, tenemos que irnos, a un fotograma clave, no importa cual sea, voy a presionar V, o le doy click aquí, y le voy a dar, doble click, entonces, control 4, me voy a acercar, un poco más, y voy a separar cosas, si dibujaron estos, desde illustrator, pueden tener acceso, a este trazo, en mi caso no, porque lo generé, desde aquí, presiono V, y la tecla de shift, para seleccionar, todo esto, voy a presionar F8, le voy a poner, aleta, arriba, y le voy a dejar, como un movie clip, ok, le voy a dar, doble click, y el cambio, que puedo hacer aquí, si entro a la parte, de los, nodos, podría modificar cosas, aquí tengo, un nodo duplicado, y otra parte aquí, ok, ok, otra vez, doble click, en cualquier fotograma, ok, bueno, donde tenga la posición, que no se mueva, doble click, entro, al clip de película, de la aleta, y puedo modificar esto, de varias formas, una, es, crear con, interpolación, de forma, shape, es la segunda opción, botón derecho, voy a avanzar, unos 10 fotogramas, F6, y voy a tomar, la herramienta, esta de aquí, de subselección, o presiono la letra A, y puedo modificar, estos nodos, también podría hacerlo, directamente, con esta, simplemente ponemos, el cursor, encima, y vamos a ver, que efecto me da, ok, no, empieza a, casi a girar, los nodos, que tienen los extremos, no vamos a usar este, botón derecho, remove shape, podríamos dejar esto, sin interpolación, para borrar fotogramas, es botón derecho, remove frames, o shift F5, y bueno, parece que va, temblando aquí, voy a borrar este, remove frames, o clear keyframe, también, vuelvo a apretar F6, y, podría ser, otra aleta, a esta, o podría, vamos a ver, si funciona, con esto, vamos a aplastar, y estirar, Great Classic Twin, no volverá a mostrar, ok, presiono la tecla Q, solo en este fotograma, y, voy a aplastar esto, si aprieto Alt, toma como ancla, el centro que está aquí, este es el nodo que está de más, pero no me deja acceder a él, está en la parte de afuera, aquí, ok, vamos a ver, cómo quedó ahora, ok, se está moviendo del lugar, vamos a corregir esto, claro, que cuando lo desplace, puedo rotarlo un poco, ajustarlo de tal manera, que, no queda un agujero aquí, estoy, utilizando las flechas, ok, cuando hice esto, sin poner esto, al principio y al fin, recordemos, lo puedo copiar, Copy Frames, botón derecho, Paste Frames, y ya se estaría moviendo aquí, quiero hacer lo mismo, en la parte de abajo, doble clic, doble clic, hasta que, pueda acceder a donde están, las líneas, estos de aquí, estos puntos, presiono otra vez el lazo, la tecla L, F8, y le vamos a poner aquí, cola, P, Movie Clip, ok, V, para activar el puntero de color negro, doble clic, entro en la línea de tiempo, de la cola del pez, le voy a poner otra vez, Create Classic Twin, y voy a volver a aplastar y estirar, esta vez lo voy a hacer en 20, F6, en 10 voy a hacer el único cambio, presiono la tecla Q, y si aprieto la tecla de alto, toma como ancla este otro lado, y tendríamos este efecto, Control Enter, estaría moviendo dos cosas, podríamos mover la aleta de abajo, voy a dejarla ahorita así, y voy a animar la parte de los ojos, presiono la tecla de Shift, F8, va a ser un clip que se llame ojos, ok, doble clic, y cuando cierre el ojo, quisiera que tuviera, este color oscuro que tengo aquí, entonces lo que voy a hacer, es voy a presionar Control V, para deshacer todos estos círculos, Control V, Control V, Control V es modificar, es Break Apart, y voy a presionar en 3 segundos, F6, presiono la tecla de I, que esté de aquí, y, con la herramienta de la cubeta, le voy a dar clic en estas partes, para que todo quede como una sola cosa, voy a utilizar el pincel, puedo usar este otro, y voy a cambiarle el color del contorno, voy a ponerle este de aquí, está muy grande, voy a ponerle un 1.5 de grosor, y ya lo tenemos aquí, vamos a ponerle un acento, de los ojos cerrados, de unos fotogramas, y aquí vemos que es, tarpadea, y se mueve, para la parte de la interacción, me regreso a la escena 1, Control menos, voy a apretar la tecla F6, en la parte de botón, me va a crear un fotograma clave abajo, puedo apretar F6 también, para hacer modificaciones, le voy a quitar el candado, no quiero este fondo, lo voy a borrar, entonces ya lo tengo aquí, como un fotograma clave vacío, y a este pez, le puedo cambiar cosas, tecla Q, lo voy a hacer más grande, lo voy a rotar hacia este lado, y le voy a quitar, algunas partes del movimiento, Control V, Control V, hasta que quedan solamente, estos puntos, recordemos que en diseño de interfaz, necesitamos sacar guías View Rulers, y determinar primero nuestros márgenes, fuera de los cuales, no vamos a colocar ningún texto, esta va a ser mi zona de texto, y puedo determinar, si fuera el caso, para el diseño, los medianiles en esta parte, después me voy en View, en Guides, y las voy a bloquear, para no necesarlas moviendo, voy a utilizar la herramienta de texto, la está cargando, y le voy a poner aquí, en título, PES, Control A, para seleccionarlo, y voy a cambiarle el tamaño, también lo puedo hacer, me da como máximo, 96, o yo puedo poner manualmente, aquí el tamaño, o lo puedo modificar, también con la herramienta de, escala, voy a dejarlo así, voy a darle doble clic, le voy a cambiar el color, y lo voy a acomodar, en esta parte, para la, el cuerpo del texto, ustedes van a poner un texto, aquí que diga algo, pueden dar clic, y arrastrar, y, ya habíamos visto, en una página, que es Libsum, y podemos decirle aquí, que queremos, un párrafo, generarlo, lo voy a copiar de aquí, ya lo voy a poner así, para resolverlo, más rápido, pero, ustedes, colocarán algo aquí, que tenga sentido, voy a dejarlo, con unos, 22 puntos, y, la tipografía, que vamos a utilizar aquí, en el cuerpo del texto, es Arial, explicamos, que, esta tipografía, se encuentra, en, los sistemas operativos, y no nos la va a cambiar, para no tener que convertir, como ahora, que es, modify, break apart, dos veces, control B, para que esto quede, como nodos, y, no cambie la tipografía, cuando, me mueva, en, a otra máquina, voy a hacer ahora, la palabra de menú, para poderme regresar a ella, control A, le cambio, a otro color, control 4, para acercarme, control menos, me da un poco mejor el zoom, está muy grande esto, vamos a ponerle unos, 46 puntos, mejor, presiono, F8, la voy a convertir en, un botón primero, botón, ok, luego doble clic, esto lo voy a dejar así, en over, voy a cambiarle algo, presiono F6, y luego F8, le voy a poner menú, brinca, y va a ser un movie clip, ok, le doy doble clic, entro a la línea de animación, del botón, botón derecho, Create Classic Twin, y voy a presionar, voy a hacer primero, una anticipación, presiono F6 aquí, F6, a la mitad, y este, y este son iguales, el único cambio, lo voy a hacer aquí, presiono la tecla Q, tomando como referencia, esta línea, y la tecla de alto, lo voy a mover hacia abajo, lo voy a, aquí soltear, con las flechas, voy a registrar la parte de abajo, para que parezca que se mueve hacia abajo, y luego aquí cuando se estira, voy a dejarle unos fotogramas más, lo voy a comprimir hacia este lado, sin apretar la tecla, lo voy a subir, voy a poner que desacelere F6, un poco de curva aquí, con alt, para que tome como ancla este lado, entonces, acelera, brinca, llega arriba, y vamos a hacer el regreso al revés, copy frames, botón derecho, paste, ya tengo este, ahora me falta este, copy, lo voy a pegar aquí, botón derecho, paste, y finalmente, este, copy, paste, ya tenemos esto aquí, control menos, control 3, y vamos a poner la programación, presiono la tecla F9, en el teclado, o nos vamos aquí en ventana, y, aquí lo tenemos, acciones, para colocar las acciones, en ActionScript 3.0, recordemos que cuando creamos un documento nuevo, siempre le vamos a poner esta opción, voy a cancelarlo, abrimos, los, fragmentos de código, ActionScript, es el que vamos a utilizar para los navegadores, es decir, control enter, esta ventana que aparece aquí, HTML5, cuando programemos algo para web, o WebGL, ActionScript, abro esto, me voy a la parte de, navegación en la línea de tiempo, y lo primero que necesito es, irme al fotograma 1, para que esto no esté leyéndose así, voy a ponerle doble clic, stop at this frame, aquí explica lo que hace, está entre, como un comentario con estas líneas, y las palabras reservadas de ActionScript, están de color azul, después de una acción, se pone un punto y coma, control enter, esto va a quedar detenido aquí, automáticamente, me pone una, capa que se llame acciones, la siguiente acción, será seleccionando el objeto, voy a presionar V, para quitar las marcas en la orilla, aquí le puedo poner como nombre de instancia, o no puedo hacerlo, el programa lo va a hacer por mi, pez, naranja, y la única cosa que tengo que hacer, es dar doble clic, y cambiar el número de fotograma, al que quiero que vaya, doble clic, go to un frame, and stop, y aquí me explica lo que hace, me da las instrucciones, y me dice, reemplace el número 5, para el fotograma, donde quieres que vaya, cuando le dé clic aquí, quiero que se vaya al fotograma 2, entonces le voy a poner aquí 2, aquí está, y aquí tengo lo de pez naranja, si no le hubiera puesto el nombre, el programa le pone, botón guión bajo 1, botón guión bajo 2, etcétera, y finalmente, en el fotograma 2, quiero ponerle el código a este, ya no tengo que ponerle, stop at this frame, porque aquí en el botón, dice que se detenga, doble clic en este, y ese sería el caso, por ejemplo, yo no le puse el nombre de instancia aquí, el programa lo va a poner automáticamente, como, botón 1, todo la, aquí no veo el código que puse, pero está aquí, esto es lo que puse en el fotograma 1, este es lo que puse en el fotograma 2, aquí pueden ver que, efectivamente, esto se llama, botón guión bajo 1, y aquí le voy a poner, que me lleve al fotograma, 1, control enter, le damos un clic, le damos un clic a este, y me regresa para acá, van a hacer el otro pez, y le van a poner, exactamente, las mismas acciones, que le damos un clic, ya no te damos, que va a dar, ya no dice, pero estamos de lo que puse, normalmente, la posición treinta, y si traveling,